Taxco. Un asentamiento indígena fundado por Tlahuicas con el nombre de Taxco, cuyo significado en náhuatl es lugar de juego de pelota. La Catedral de Santa Prisca se comenzó a construir en 1748 y se concluyó el 3 de septiembre de 1758. Su fundación acontece en el año de 1528 con el establecimiento del campamento minero. El norteamericano William Spratling instaló su primer taller en 1937, convirtiendo a Taxco en un importante destino del turismo nacional y extranjero que daría nueva vida a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina